Nicolás Petro y el fiscal Mario Burgos tendrán cara a cara después de la grave confesión del hijo del presidente contra su papá. El fiscal del caso contra interrogará a Nicolás en la comisión de disciplina judicial. Nicolás Petro y Mario Burgos, el fiscal que lleva su caso, tendrán un intenso cara a cara en la comisión de disciplina judicial. Este viernes Burgos y Petro se encontrarán y el fiscal lo contrainterrogará. A pesar de las evidencias, Nicolás denunció a Burgos por supuestamente haberlo presionado y doblegado en el búnker cuando estuvo detenido tras ser capturado. Sin embargo, Nicolás fue quien decidió colaborar con la justicia cuando fue imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos y cuando estaba a punto de ir preso. En el video de la explosiva y grave confesión, Nicolás se ve cómodo, tranquilo y calmado, respondiendo al interrogatorio del fiscal investigador y de Mario Burgos. No se ve presión alguna. Además, siempre estuvo presente el abogado del imputado. El hijo del presidente reveló que su papá, Gustavo Petro, sabía de la entrada irregular de dineros en efectivo a su campaña presidencial. Aseguró que el empresario Euclides Torres fue el mayor financiador de su campaña en la costa caribe. También habló de Cristian Dadez, quien habría pactado con Petro participar en la financiación de la campaña. Y según Nicolás, habría financiado especialmente la campaña paralela de Verónica Alcocer, esposa del presidente. La confesión de Nicolás Petro estremeció el gobierno de su papá, el mundo político y la opinión pública. En ella también se fue contra la primera dama y la señaló de supuesta corrupción, al igual que contra Laura Sarabia, los congresistas Pedro Flores, Alfred Escar y el primo de Verónica Alcocer, Mario Fernández Alcocer, Ariana Mejía, el abogado, Miguel Ángel de Río y Armando Benetti. El hijo del primer mandatario entregó detalles, fechas y datos muy precisos de todo lo sucedido. Hasta confesó que vio un maletín con entre 50 y 100 millones de pesos en fajo de billetes que iba para Verónica Alcocer de parte de un empresario. Nicolás Petro tendrá que mostrar con pruebas contundentes que fue presionado. De lo contrario, lo único que quedará en los colombianos es su estremecedora confesión que puso a dar explicaciones a su padre, el presidente de la república y a su gente más cercana. Tras quedar libre por colaboración con la justicia, Nicolás Petro se reunió con Gustavo Petro y desde entonces dicha colaboración se vino al piso. Luego su estrategia ha sido el ataque contra la fiscalía, el fiscal Francisco Barbosa y el fiscal del caso Mario Burgos. Este viernes Nicolás Petro tendrá que enfrentar el experimentado Burgos en la comisión de disciplina judicial. El fiscal Barbosa se mostró preocupado en semana por las investigaciones contra el fiscal Burgos porque aseguró podrían configurarse una persecución contra el funcionario que no le dio miedo investigar al hijo del presidente.